Música Mira, te digo la verdad, yo soy nacido en González Moreno, en América, pero después mi madre estuvo en González Moreno y yo me crié casi, cuando yo vine, yo vine a Zumbla primero, tenía 7 años tenía y ahí me crié, ahí pues acá en Fortín, porque acá casi, no fui criado acá, pero viste casi, estaba siempre acá y acá en Fortín de jornalero, trabajando en el campo, en la hacienda toda la vida, viste en la hacienda, trabajando en las estancias, trabajando afuera, viste, pero siempre de jornalero y ya empecé a venir acá y a jugar al pelota, a jugar al fútbol, y después ya, me quedé acá nomás en raza, en el año, en el año 31 y 32, y el 23 me tocó el servicio militar, así que no me damos en la jugué tampoco, 34, sí, y siempre, siempre acá, con la paleta, y bueno, al fútbol, al fútbol, no, no, yo no, no, bueno, bueno no, pero jugaba con muy buenos jugadores, sí, y acá hubo muy buenos paletares y acá, estaba al final, Cacho Coria, estaba al final, Cacho Coria, estaba al final, Cacho Coria, casi todo moro, Negro Pallocero, Cacho Coria, y sí, mucha, mucha gente de acá, yo empecé a jugar a la paleta en Zunda, en Zunda, ven acá, todavía está, pero viste, está, pedazo, y yo cuando, cuando, yo me crié ahí, ahí aprendí a jugar a la paleta Sí, y cuando, fui a Zunda, una vez que, si me habían tirado, lloré, te digo la verdad, porque yo me crié ahí, viste, y después acá también me pasó lo mismo, cuando me dijeron que habían tirado la cancha de paleta, y bueno, listo, nosotros no íbamos mucho tiempo para, para dejarla, viste, para arreglarla, y casi todos los días, poco, mucho, se jugaba, casi todos los días, pero los sábados y domingos era una cosa seria de la gente que había, y si por ahí, una vuelta viene una junta de pico jugar acá, que se tocó, que hay gente, gente, pero, pasaba, viste, pero, se jugaba casi todos los días, y acá había unos paletares, que todavía había, sí, muchísimos jugadores, acá había muchos jugadores, pero, después, se perdió, ah, se perdió todo, aquí, no queda nada, de acuerdo, ¿no? Yo, yo estuve acá en el centro de Domo, cuando se hizo entre, yo estaba ahí, cuando se hizo el campo de Domo, me gustaba todo, viste, comencé a juntarme con amigos en los asados, los bailes, todas esas cosas, me gustaban, yo hacía barra también, siempre para ir a cualquier lado, íbamos a ir acá a los valles, íbamos a ir a, acá, como era, acá, un cosa también, tuvimos una vuelta en, en Villacena, estaba Gallego Vega, todo eso, también, íbamos a jugar al fútbol, y después nos quedábamos al baile, siempre, no, de esos, de esos recuerdos, sí, mucho, casi todo, entonces, al juego andaba yo metido, ¿no? No, me gustaba, no, pero, antes era muy diferente, no va a comparar con ahora, cuando yo, si te cuento lo de antes, cuando, viste, éramos jóvenes, no, había más tangos, paso doble, milongas, no, eh, y yo ahora, con tal de dar vueltas, cualquier cosa, viste, eso ahora, viste, patadas y eso, no, 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 porque ahora, qué sé, yo, viste, yo ni intento, La vuelta y Tito venía atrás. Nosotros veníamos adelante. Nosotros teníamos un 4S y ellos también. Sí, viste. Él tenía poca luz. Nosotros veníamos adelante y antes se hace más brillo en la calle. Un novillo en la calle. Nos pasamos nosotros y el luz de Tito, una luz pobrona que se veía. Y no venía nunca, no venía nunca. Pegamos la vuelta para ver qué pasaba. Seguía tragado. Seguía tragado el novillo. La coca estaba. La coca cuando paramos acá. Y después de, qué sé yo, esa niña otra. Ah, otro día fuimos. Te cuento otra. Nosotros estábamos en la Lidia, vivimos en una Lidia. Y venía una hermana de mi señora que ahora falleció la pobre. Y estábamos en la Lidia. Nosotros veníamos de allá del campo y nosotros no teníamos coche en el tiempo. En un breque. Y dejamos a él un boliche ahí en Los González. Era boliche ahí. Dejamos el surque ahí y después de vuelta veníamos ahí y tomamos. Y el baile era en el galpón del ferrocarril. En el ferrocarril. En el galpón del ferrocarril ya. Y este... Y resulta que dejamos el... bueno, yo agarré y nos bajamos ahí. Y yo digo, bueno, yo voy a estar... Fui adentro y botamos el surque para salir. Y allí se empacaba, viste. No quería salir. No quería salir. Bueno. Digo, le dije, bueno, vamos afuera. Yo como el fango, voy a agarrar la rienda y yo lo voy a tirar adelante. Pero yo, a ver, le había dos semejantes garroteadas. Que me tenían miedo terribles. Y se quedó parado. Digo, manteniendo la rienda que yo voy a hacerlo en casa. Y viste, salía de esos brillos ahí en la plaza. Viste que, todo gramilla y tierra, todo. Y había un botrillo así, un poco de gramilla. Y ahí la paramos y yo agarré y me... Le fui a agarrar así el freno para sacarla. Cuando la mano tiró adelante así, pegó la balanza por arriba y me tiró para atrás. Y todo el chango me pasó por arriba de la pata. Brum, brum, brum. Vamos a sentir en una rueda. Y yo, panzorrido y todo. Y me levanté sacudiendome el traje, viste. Ah, vos sabés, con el título estábamos juntos. Bueno, viste, cuando estaba del pueblo salía así, pasaba allá para su nivel y tal, después los galpones ahí. Y veníamos ahí enfrente del... ¿Cómo era el viejo que tenía la planta esa? Era una planta que pegaba a la calle como ésta, sí. Tenía una gran manera de caída. Andaba... El tito andaba con los hermanos de él, en la estanciera el viejo Vicente. Y salió y se había encandido. Habíamos encandido, habíamos encandido un poco. Porque hacía frío, viste. Ahí está. Salimos, bailé una pieza. Porque ya nos habían dicho nosotros. Dicen, no. Dicen, pero en el galpón va a ser un frío loco, va a estar allá. No. Dicen, pero va a ver estufa, a ver todo. Fuimos allá, ¿qué estufa tenés? Estufa. Natural. Un frío terrible. Otro. Un coñado. Se desplungó con el tito, viste. Bueno, bailamos una pieza acá. Venía un jato. Ahí muera otra pieza. Nos pasamos. Uno veníamos. Y él agarró él con la estanciera. Venía ahí. Y se bajó medio para abajo, medio para la caneta. Y pasó. Por debajo de la planta. Y todo. Rin, rin, rin. Nomás le cayó todo el camión. Era un solo rayón. Vaya lo que era. Si eras medio viejo, viste. Ya te empezás a ver chocarnos. Que bailas tomar ahí. No, no. No, pero siempre, sí. No, no, pero siempre, sí. No, y siempre los bailes, bueno, íbamos todos. Ráciles, ñure. Ahora siempre, por ejemplo. Los clásicos eran, viste. Eran lindos porque ahí no quedaba. De arriba no quedaba nadie parado. Caían todos ahí, viste. Cuando los viejos, los viejos de afuera, las hinchadas, viste. Eran la bici. Vos tenés que aguantar la boca. Taparle la boca con los ponchos, viste. Porque si no empezaban a putear. Sí, era, era, pero era lindo, era así. Y todo amigo. No, no, no. No se perdía la amistad. Por eso no. No, no. Algunos siempre se peleaban, viste. Pero, pero después, amigo. Yo terminaba. Fóbal, igual iba ni hubiera que ir a Racing. No había problema para nadie, viste. Era todo, todo. No, no. Era lindo. Pero ahora, desgraciadamente, no hay. Sí, no. Saludos para todos, viste. Porque todos, todos. Para mí son todos, todos muy buenos. Todos. No tengo distinción de nada. Ni política, ni Fóbal, ni nada. Eso no va nada de ahí. Así que yo soy amigo con todos. Así que, saludo a todos. Que, bueno, que sigan todos bien. Cariños para todos. Todos fortineros. Por eso soy, yo soy, no tengo ningún, decir un tipo que, y si vos preguntás acá, creo que ninguno te tendrá que decir, manteca jodido. Que, que se, como digo yo, no sé. Que se, como digo yo, no sé acá. Nosotros, siempre yo con todo el mundo somos amigos. Acá me casé y acá me había morido también. Que se, que no me echan antes. ¡Gracias!